¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero Bueno, después de más o menos un mes aproximadamente que no he subido ningún video Un tiempo el cual me ha servido un poquito para relajar, para ver algunos temas Estar atentos a sus comentarios Y es más, este video es gracias a uno de sus comentarios que me sugirieron ¿Por qué no tocas este tema? Porque parece un poquito complicado Así que lo vamos a resolver, ¿ok? Este es tal vez uno de los últimos videos en los cuales ustedes van a poder ver toda esa parte de atrás Esa escenografía, ya poco a poco vamos a ir modificándolo en un lapso de algunos meses ¿Ok? Sin embargo, pues el contenido va a seguir siendo el mismo Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del tan famoso royalty Del tan famoso, tanto lo que a veces nosotros lo mencionamos, las patentes Y el tema, o el tema, claro, el tema del día de hoy viene a colación de los arándanos ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas me dicen este Pero tú qué plantas de arándano, qué variedades de arándanos tienes Tengo emerald y biloxi Ok, y tienes ventura y tienes tal, lo cual, etcétera, etcétera Les digo, no, porque tienen patente ¿Ok? A nivel de plantas es algo muy normal La patente de las plantas, royalty también tiene la otra denominación Es el copyright de las plantas, por mencionar de alguna manera, es muy sencilla ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Es el derecho de autor de la persona que creó tal cual variedad Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo Y por eso me están acompañando las plantas taiwanesas Por acá tenemos un cultivar sunset Creo que sí lo pueden ver ¿Ok? Y aquí el happy dancer que nunca deja de acompañarme Muy bien Vamos a tomar como ejemplo estas dos plantas Para poder discernir de la mejor manera el té El primer punto Vamos a suponer ¿Sabes qué? Piero, la planta, el cultivar happy dancer de Phalaenopsis Tiene patente, tiene royalty ¿Qué significa eso? De manera muy sencilla Que cualquier propagador no puede realizar Valga la redundancia Propagación multiplicación clonal de esta planta Si lo hace, simplemente va a la cárcel Porque está faltando a los derechos de autor De una manera muy sencilla ¿Ok? De quien logró desarrollar esta variedad, este cultivar Así, así de súper sencillo y súper práctico Este es en este tema Lo mismo sucede en el arándano La variedad de aventura Por mencionar otro ejemplo ¿Ok? Le pertenece a Fall Creek Si yo, Piero, Augusto, Guarizoto, ese caballero Propagan una variedad que tiene patente Se meten en líos judiciales ¿Ok? Es así de sencillo Tanto en la patente, el royalty Por términos más, términos menos ¿Ok? Viene a ser muy similar ¿Qué es lo que sucede con el dueño de la patente del royalty? Te dice, por ejemplo A ver Piero Ok Toca la puerta de la empresa creadora de la variedad Happy Dancer Ya ¿Saben qué, señores? Quiero que me vendan mil plantas de Happy Dancer Perfecto Se la vendemos ¿Ok? Y solamente ellos tienen que estar al tanto con la producción de esas mil plantas ¿Ok? Si A por B Ellos visitan o logran identificar que O sea, pues Trales por propagación clonal Que ustedes saben que perfectamente se puede hacer de yemas ¿Ok? En este caso de estas plantas Identifican que tengo Mil Un plantas ¿Ok? El permiso que yo tenía para multiplicar es únicamente esas mil Por lo tanto Ellos pueden hacerme juicios sin ningún problema ¿Ya? Vamos aclarando Vamos viendo de qué se trata este tema Ahora Ustedes me dirán Pero Piero Siempre ocurre Yo no puedo desarrollar Si es que todas las variedades son patentes Todas las variedades tienen patentes Etcétera, etcétera Pues sí Hay diversas opciones La primera Definitivamente Pues es bien estar atento A qué cultivares Ya sea Vuelvo al ejemplo En las orquídeas Puede ser en el tema de los arándanos ¿No? En el tema de cualquier otra especie vegetal Cualquiera de ellas Que no tenga patente O que se encuentre liberada ¿Ok? Si es una variedad liberada Por ejemplo en arándanos Biloxi Emerald También ¿Ok? Son variedades en las cuales Yo como un propagador libre Puedo multiplicarla Sin ningún problema Con retribución Y ganancia económica Sin afectar al dueño De quien creó ¿Ok? Es así de simple Lo mismo ocurre En las casas de las orquídeas Si son variedades cultivares Que ya pues digamos Están libres Liberadas Etcétera, etcétera Pues ya uno las puede clonar De manera tranquila Por mencionarlo así Todos esos datos De cuándo se vence la patente Cuándo Qué cultivar está O no con patente Etcétera Lo podemos encontrar En Google O sea No es difícil De averiguarlo No es difícil De conseguir la información Está muy expuesta En internet Un detalle final El cual tal vez sea La carnecita de este video ¿Ok? Lo más importante Que ustedes pueden rescatar De todo lo que les estoy mencionando Es que Supongamos ¿Sabe qué Piero? Este cultivar de Falenopsis Tiene patente El cultivar de Falenopsis El cultivar de Falenopsis Tiene patente El cultivar Happy Dancer tiene patente Pero si yo mezclo Logro hibridizar Estas dos variedades Con patente ¿A quién le pertenece El híbrido logrado? O la cápsula Lograda Muy bien Aquí Ustedes son los dueños De aquella cápsula Y por lo tanto No están afectando Ningún En ningún momento A los dueños De ambas variedades Por lo tanto Les permiten Propagar ¿Ok? Escúchame bien Propagar de manera sexual Semilla Utilizar como puntos De partida Ambas variedades Patentadas Para ustedes Poder desarrollar Su propia variedad Es por eso Que A ver un momento Haciendo esa lógica Nosotros podemos Realizar cruces Con variedades Patentadas E ir obteniendo Semillas de Falenopsis Plantas de Falenopsis Cuyas Cuyos cruces Son exactamente Ellos Así que amigos Tal vez Este sería el punto Más importante De todo el video Y que les permita A los desarrolladores De especies De nuevas variedades Perdón Tenerlo presente Para que puedan ir avanzando Sus proyectos personales Así que amigos Bueno Este video Un poquito corto Algo teórico Pero muy importante Para tenerlo en cuenta En el desarrollo Del cultivo in vitro En el cultivo De mejoramiento genético En biotecnología En general Así que amigos Sin más que decir Nos estaríamos viendo En un siguiente video Hasta la próxima Música 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 Música